Cuando vamos a despertar nosotros como pueblo, como ser humano, te cobran la salud, te cobran la educación, te cobran donde vives y ahora nos privatizan la única vida que tenemos. Eso no lo piensas. El Estado ¿qué te da a ti? Dime, todo te lo cobra. Vamos a escuchar al caballero, por ejemplo, que está muy empujado. Es por el Estado. Y si no reclamas tú, ¿quién va a reclamar? Tus hijos, tus nietos. Es que nosotros lamentablemente votamos por esos políticos de mierda que nos tienen así. Es la única manera de salir a la calle. Ya si tú no puedes salir porque eres un funcionario, ayúdanos de alguna manera, te compadre. Mira, acá esta persona está hablando con dos policías. Ellos lo están escuchando pacientemente, increíble. Está muy escuchado el señor y la gente lo está aplaudiendo.